Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy Ya que el equipo de Chivas visita al equipo de Atlético de San Luis en la segunda jornada de la Liga MX Cracks, díjenme ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá al San Luis Vamos a darle También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyan al equipo de Chivas Eso y muchísimas cosas épicas pasarán en este video Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido Así que te pido que dejes un buen like ahora mismo y te suscribas Les sugiero que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo amigos no será transmitido Así que cracks, si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Atlético de San Luis en la segunda jornada de la Liga MX Así es amigos, estos dos equipos se enfrentan y es que como recordaremos Tanto Atlético de San Luis como Chivas vienen de ganar su respectivo partido En la jornada número 1, en la jornada inaugural Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los rojiblancos Como recordaremos amigos, el equipo de Chivas no juega muy bien que digamos Pero viene de vencer al equipo de Rayados en la jornada 1, en la jornada inaugural Así es amigos, y es que como recordaremos el sábado pasado En cancha del estadio PUEA, las Chivas 1 a 0 al equipo de Monterrey Y es que amigos, Alexis Vega le dio la victoria al Guadalajara Le dio la victoria al equipo de Chivas al Guadalajara al minuto 47 con tremendo golazo Así es amigos, el equipo de Chivas en ese partido terminó el juego con 10 hombres Debido a la polémica expulsión, debido a la polémica expulsión del Tiba Sepúlveda Al minuto 78, el equipo de Rayados tuvo la oportunidad de empatar el marcador Ya que tuvieron un penal a su favor al minuto 85 Pero Germán Berterame se lució y paró el penal Y ahora amigos, el equipo de Guadalajara buscará hacer la misma hazaña Pero ahora en cancha de San Luis Por otra parte amigos, tenemos al equipo local El equipo de Atlético de San Luis Como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de Necaxa en cancha de los Rayos Así es amigos, en esa ocasión el equipo de San Luis Se puso al frente en el segundo tiempo al minuto 63 con gol de Sanabria Al minuto 67 ya iban ganando 2 a 0 Pero poco después el Necaxa se hizo presente en el marcador Y bueno, el marcador terminó quedando 3 a 2 con gol de último minuto de Sabin Merino Al minuto 89 por parte de Atlético de San Luis Amigos, en la tabla general, el equipo de Guadalajara se encuentra en la tercera posición En la quinta posición con 3 puntos Mientras que el Atlético de San Luis amigos, se encuentra en la tercera posición con 3 unidades Personalmente amigos, pienso que el equipo de Chivas repetirá la dosis que le aplicó al Monterrey Y buscará sacar el triunfo a domicilio en cancha del estadio Alfonso Lastras Sumando así su primera victoria de este torneo Y bueno cracks, el partidazo entre Atlético de San Luis y el equipo de Chivas Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2 Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Y en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde, hora de California Para que ustedes amigos no se lo pierdan Amigos, no olviden apoyarnos con su buen like Y bueno, sin más creer, nos vemos para un próximo video Amigos, no olviden apoyarnos con su buen like Aprender conan huevos Amigos deünst 발�io Amigos de Amigos de Amigos de Que siga la policía y un rato, que vaya a ser dos de cada vez, que se unaba de la guerra, y vamos a caer, y vamos a ganar. ¡Bien! ¡Vamos a las califiestas! ¡Vamos atrás! ¡Apente con el pueblo! ¡No son las marcas, no son los enciertos! ¡Vamos atrás! ¡No hay esas luchadas! ¡Apente con el pueblo! ¡No hay esas luchadas! ¡No son las marcas, no son los enciertos! ¡Vamos atrás! ¡No hay esas luchadas! ¡No te quiero en las califas! ¡No te quiero en las califas! ¡No te quiero en las califas! Y yo siempre te voy a dar ¡Apente con el pueblo!